Sí, en realidad es un gusto estar acá, ser invitada por la localidad, para, como decías bien, dar cierre y reflexionando acerca de los valores que los jóvenes han puesto en común para poder tener como objetivo esta chocleada. Digamos, yo vengo a hablar de los valores en los jóvenes y todo eso de lo que, bueno, humanamente nos hemos alejado un poquito y que da pie para reflexionar acerca de un objetivo común y para un bien hacia la comunidad. ¿Después de cada chocleada en los pueblos se hace esta clase de cierre con el encuentro con todos los colegios que participan? En realidad la idea es que sí, que lo hagamos, que paremos a pensar acerca de qué nos puso en marcha para poder hacer esta chocleada y yo he estado haciendo ya un cierre en la localidad de Berrotarán y bueno, ahora para cerrar el año también acá en Vicuña Maquena y bueno, la idea es que puedan participar los jóvenes y poner en palabras ellos mismos que les ha dejado esto como aprendizaje. Bueno, sabemos que están participando algunos colegios, ¿no todos? Exactamente, sí, lo han tomado también como un día de campo, un día de reflexión y de poder participar y bueno, ahora están en el medio de una charla también más técnica que tiene que ver con la agronomía, así que bueno, va a ser riquísima la jornada en todos los términos, digamos. Ustedes como profesionales, bueno, ¿qué balance hacen, digamos, de lo que ha sido la chocleada aquí en Maquena y la participación de los jóvenes? La verdad que bastante significativa, muy satisfactoria, porque los jóvenes uno siempre los ve con una valoración como más negativa, siempre que hablamos de los jóvenes vemos la cuestión más negativa y los chicos se han acercado, han participado y han tomado conocimiento y conciencia no solamente de lo ambiental, sino también de todo esto que tiene que ver con ayudar a la propia comunidad. Y cuando hablamos de la charla que usted va a dar dentro de instantes, seguramente cuando hablamos de valores, despertar un poco más el interés y conocer un poco los valores que uno tiene enfrente y lo que uno propiamente tiene también. Exactamente, porque la charla básicamente se enfoca en términos de lo que es la empatía y el reconocimiento hacia el otro, ¿no? Hacia la persona que tenemos al lado, el compañero, ya sea cuando hablamos de los jóvenes en la escuela, pero también como adultos, en el trabajo, en los otros ámbitos familiares. Y bueno, la idea es poder acercarnos un poco más y entender al otro en su estar en la vida para ver qué podemos hacer en conjunto para mejorar nuestra comunidad. Claro, estar atento ante el interés y necesidad del otro, ¿no? Exactamente, por eso hablamos de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, en los pies del otro y saber qué está necesitando ese otro y cómo lo puedo yo ayudar desde las herramientas que tengo. Por último, ¿se cree que puede haber otra chocleada el año que viene? Calculamos que sí, esperemos que sí, sí, esa es la idea, que se siga replicando y que esto traiga frutos a la comunidad.